Existe una mujer Y hace temblar mi piel Será que apareció del gran amor Aquel que habla a los poetas En sus versos de miel Será su voz angelical Su forma de mirar Bastaron para hacer en besos Virar mi piel Será que no podré Querer así jamás Será Esta vez quedó atrapado el corazón En las redes de tu amor Prisionero de tus besos Sé que estoy Vida mía Te quiero ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Su voz angelical Su forma de mirar Bastaron para hacerme Suspirar mi piel Será que no podré Querer así jamás Será Esta vez Esta vez quedó atrapado el corazón En las redes de tu amor Prisionero de tu amor Prisionero de tus besos Sé que estoy Vida mía Vida mía Te quiero Vida mía Vida mía Pasón Veo El ataque Porque Tr độ Que se Te quiero Compra Trap Trap ¡Gracias!